Tecnoagro Perú De países como Israel, como Japón, como Francia, como Alemania, como España, como los Estados Unidos Y queremos que esas tecnologías sean aprovechadas por nuestros agricultores lambayecanos Estamos en el siglo de la ciencia y la tecnología Estamos en el siglo de la competitividad Estamos en el siglo en que debemos innovar y buscar la inocuidad alimentaria Pero poniendo en uso las nuevas prácticas, las buenas prácticas agrícolas En este contexto, Jorge Santa Cruz refiere que Tecnoagro 2011 Permitirá que los agricultores de la región afronten nuevos y mejores proyectos Continúen además con el crecimiento constante de productos no tradicionales Y reorienten todas sus potencialidades e ingresen a la producción de nuevos productos Buscando mayor competitividad Acá en Lambayeque, por tradición, el arroz es el principal cultivo Pero, ¿qué sucede? El riego por gravedad y por inundación del arroz Que significa un consumo excesivo del agua Da lugar a que se salinizan las tierras Y eso es irreversible Eso es un atentado contra la ecología Y que también va contra la salud del agricultor Que tiene el agua hasta las rodillas Y que sus expectativas de vida se disminuyen Porque a los 35, 40 años ya están con artritis Con reumatismo Con paludismo Y hasta con tuberculosis Todos los productos serán expuestos desde hoy hasta el sábado 9 de julio Donde ya se exponen tecnologías para la agricultura Agroindustria Y agroexportación Agroindustria Agroindustria Agroindustria